Bueno, entonces ya aquí está la prueba. Aún no han pasado los cinco minutos. Y Sara, si usted está embarazada, tiene que dejar de tomar. Ajá, sí. Le tiene que dejar de tomar. No va a ser borrachito, sino que le va a hacer daño a su bebé. Entonces usted ya no tiene que hacer fuerza, usted tiene que... Usted tiene que vitaminarse, porque le tiene falta de vitamina. Y si usted está embarazada, pues bienvenido. Cuídese. Es cierto que las criaturas no son, digamos, ningún problema, ninguna carga. Son una bendición, ¿verdad? Porque hay personas que sueñan y luchan por tener una criaturita. Entonces, sea lo que sea, Sara, hay que enfrentarlo con valentía, ¿verdad? Sí. Y ahí estamos nosotros también para apoyar en lo que se pueda. Así es. Pero sí, hasta algo como... Queda pensativa la Sara. ¿Por qué tengas la pensativa? Porque vos crees que el papá vaya... o no sabes quién será el papá. Bien, sé quién. Bien, ¿sabes? No. Oí. Pero no está preparada Sara, entonces no estaba en sus planes, digamos. ¿Y qué va a hacer Sara? ¿Le va a decir al papá o no se lo va a decir? Se lo tengo que decir. Pero me imagino que ya no la va a dejar trabajar. ¿O qué piensa usted? ¿O qué piensa usted? No. Saber, sí. Yo creo que no sé qué va a hacer. No está sudando, está la sangre. Pero yo creo que no tiene marido así, pues él también se ha dejado. No sé. Casi está. ¿Será que ya pasaron unos 5 minutos? No. Pero ya no. No estoy bien. Aquí se ve máximo 5 minutos. Uh-huh. Ya es callada. No quería ser para atrás. No quería ser para atrás. No quería ser para atrás. ¿Qué se puede hacer? Echarse para atrás ya no puede. Ah, ya no. Echarle ganas. ¿Cómo, bebé Sara? Usted no se puede. No puede. Tampoco va a decir usted que usted va a hacer cualquier cosa. No. Usted tiene que... ¿Cómo lo irá a tomar? Digo yo la... ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. Dos. Y este serían tres. Sería tres. Si sale embarazada. Si sale positivo la prueba. Ah, sí. Tres. Pero más que sí porque ella misma dice que siente que le da tanto comer algo. Son cosas... Miren muchachas. Vamos a hacer dos pruebas. Vamos a hacer esta. Y ahí otra. Y le vamos a hacer otra. De otro laboratorio. Porque a veces no funciona. Aquí va marcando los dos pero no se ve. Ajá. A veces no tira con mucha fuerza y a veces no sale. Ajá. No queremos dar una noticia falsa de decir si está embarazada o una noticia no está embarazada. Entonces ella dice que lleva dos. Ahorita el 14 dice que le va a venir ya sería tercero. Tercero. Ajá. Tercero. Tercero o segundo? Tercero niño. ¡Nombre! 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 Vamos hablando de retraso. No. Ahorita el 14 es el segundo mes que no le viene o es el tercer mes? O es el tercero. Es el segundo mes. Ahí está. Ahí está. O sea que ustedes esperan el 14. ¿Y a los cuantos marca? ¿Pueden muchachar? Lleva dos. Lleva dos. Y ahorita para el 14 le gusta tres. No. Ahorita va a gustar dos. Que le ha pasado uno y con esto dos meses. Ajá. Quiere decir que cada 14 de mes viene el segundo. Ahorita es el segundo para 14 de mes. Quiere decir pongamos que si este 14 de mes de noviembre no le baja ni el de diciembre entonces ya serían dos. Ya serían tres. Sara pero mire yo te voy a decir algo. Para el mes de diciembre serían tres. Yo sé que usted está bastante preocupada. Yo sé que yo no sé que dolores pasan ustedes cuando en hora de parto. Ustedes como mujer sufren. Pero yo lo animo a que levante un poco el rostro porque se ve bastante preocupada. O quizás ella no quiere pues esta noticia. No quiere saber la verdad. Y pues si usted no quiere saber la noticia no le doy la noticia. Mejor le hacemos otra prueba. Y hasta para confirmar bien bien. Porque aquí marcó un resultado. Entonces por eso yo agarré la caja. Entonces yo lo que no quiero es de que. Lo único que le digo que ya este fin de semana ya no tome. Eso es lo único que le puedo decir. Ajá. Ya no tome. Ayer estaba bien callada. Sí. Porque mire. Cuando yo he escuchado que dicen que un aborto es peor que un parque. Así es. Muchas personas dicen eso. Así lo han dicho. Que corre más peligro la deuda. Que tiene que ser un delegrado. No sé cómo le llaman. ¿Delegrado? Ajá. ¿Cómo se llama? También. Hay aviones. Cuídese. Y por eso es que. Todos abortos. Todos abortos. Sí. Y pues ahorita. Entonces es un miedo de ella. Que vuelva a sucederle otra vez. Ahora no quiero pasar otra vez. Así como lo que le pasó. Entonces tengo miedo de quedar embarazada. Pero tú. Ésta le gana. Anímate. Y pues. Ahí a los. Pero. Si. Sale. Posterior. Positivo. Ahí pues. Es que le gana a Sara. Todos se quedan viendo lo que quieren ver. Todos se quedan viendo lo que quieren ver. Todos se quedan viendo lo que quieren ver. A mí no me gusta el chisme también. A mí no me gusta el chisme. Pero me entretiene. Así es. Así es. Bueno muchas. Ya han pasado unos 5 minutos. Aquí ya marcó un resultado. Bueno. Bueno. Entonces. Vamos a dar el resultado. Vamos a buscar. Vamos a comprar otra prueba. Diferente marca. Para asegurarnos bien. Ajá. Aquí hay un resultado. No lo voy a dar. Lo voy a dar en otro video. Cuando se le haga la otra prueba. Se confirma bien. Porque acuérdense que la otra vez. A nosotros nos mintieron. Sí. No sé si mintió la prueba. O la Chenta nos mintió. Sí. Pero dijo que no. Y sí está embarazada. Qué tal si yo les doy una prueba. De que sí está embarazada. Un resultado de que ella sí está embarazada. Sí. Y al final. Va a tratar como mentiroso. Ya con dos pruebas. La Sara. La Vivi. Todos. No saben lo que hay aquí. Solo yo sé. Qué resultados hay aquí. Entonces. Yo no lo voy a dar. Ni aunque me digan. Qué pasó. Esto lo voy a guardar. En el maletín. Entonces. Vamos a hacer otra prueba. ¿Oíste? Porque ya con dos pruebas. Y ahí sí. No hay vuelta atrás. Y de diferente. Porque yo he visto. O sea. Otras que traen el trastecito. O sea. Un frasquito. Donde uno orina. Y mete la prueba adentro. A modo de que remoje bien. De ahí sale. Es la más segura. El de la. Cuando se hizo. El de la 80. O sea. ¿Cómo se llama? Ahí estaba yo. Y era así chiquita. Muy diferente. Esa era del. Del que se la pacha así va. El que se la pacha así va. El que se la pacha así va. Esa es la que dice. El que tiene una cosita así. Y se le jala así. Ajá. Como un goterito. Es cierto. Ahí se le echó. Pero no se le hundió así. Hay diferentes. O sea. Hay pruebas muy diferentes. A modo de cómo. Y diferente al laboratorio también. El que está acá. El que tiene el laboratorio. Aquí hay un resultado. Pero no lo puedo decir. Vamos a esperar otro. Para asegurar. Usted Sara. Usted más que nadie. Usted sabe. Cómo está su cuerpo. Sí. Sí. La preocupación de ella. Es de que no hay ninguna planificación. Y ella más segura. Siente que sí. Porque imagínate. Que no le venga. Que ahorita. Como se llama. Porque no podemos decir. ¿Por qué tiene un retraso? Porque dirá ella. Ah. Tengo un retraso. Porque me inyecté. Y todo eso. Y Sara. Usted no se puede inyectar. Planificación. Mientras usted no tenga. Porque si usted tiene gente. En la bodega. Se la abuela. Porque eso. ¿Cómo se llama? Es malo. Mi pastilla. Nada. Nada. Tiene que esperar. La otra prueba. Y le van. Y le van a dar. El resultado. Entonces. Usted ya. Puede tomar decisiones. Si se quiere. Tener un método. De planificación. O si no. Según como salga. Y si no. Usted tiene que. Tomar. Las. Las. Las vitaminas. Adecuadas. Para el bebé. Sí. Y usted. Que quisiera tener. Una nena o una nena. Un varón. Un varón. No tiene varón. Bien. Pero tiene la pareja. Sí. La pareja. Un varón. Como chino. O como cuates. Un varón. 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 No sabemos. Porque comemos. Aquí. Estamos ahí. A ver. Y vos. ¿Por qué te raspa la cabeza? No me come. No estoy preparado. Elio. Algunas palabras. Porque vos. Yo te quiero enseñar. Así es cierto. Ojalá. Tú eras. Mío. Mío. Digo. De mi hermano. Porque así la quiero para cuñadita. Ella es bien tranquila. Noble. Me gusta la humildad. Pues. La verdad es que. Que una mujer así como ella. Es la que se merece a mi hermano. ¿Verdad? Es el hijo de él. ¿Eh? No. No. No sabemos. ¿Quién sabe? Porque le preguntaron. Si se quería como chino. O como el cuate. Y dijo. Ninguno. Como que sea como chino. O como cuate. Ninguno de los dos. Y como Zóculo. Zóculo. Quizás Zóculo es el papá. ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Quién tuvo? La Sara dijo que tuvo una relación con el Zóculo. Y no sabemos. No. Ella dijo. Me vino mi regla. Me pasaron tres días. Tuve relación. Usted sí sabe con quién fue. Con esa persona. Ahí está. ¿Y está cerca de su casa? No. Sí. Sí. Vaya. Padre. 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 ¿Qué es eso? El tío locutor. Vaya. ¿Pero por qué está nervioso Zóculo? No. No. Y como la Tuti dice que también compró la doña Marta. Le compró uno para ver si no está. ¿Cómo no voy a tener hijo con Zóculo? Zóculo. ¿Eh? Felicidades. Si vas a ser papá. Pero mira. Pero dice la Tuti que ella no quiere tener hijos con Zóculo. No. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo te voy a dar esto? Un estorbo. Que ella no lo quiere. ¿Quién es el Zóculo? ¿Vos querés ver esto? No. ¿Por qué no? Porque no sabemos si vos también sos el papá. Es privado. No hay que pasar. Tiene que verle uno la carita. ¿Y si se parece al Zóculo? Que se quede con ella. Veo muy largo. Si sale un muñecón así. Mira alto. Que se quede con ella. Yo busco más después de ver. Sí. Y así le puedo dar hijo. ¿Al Zóculo no le quiere dar hijo? No le quiere dar hijo. ¿Por qué? Sí. Pero tiene que ver un porqué. No le quiere dar hijo. Porque no le quiere. No le quiere dar. O con otro. Está muy grande para él. O Zóculo ya no carga. No. Ya no pinta. Hay que echarle alcohol al tinte. Para que agarre bien la tinta. Ya pero la Sara sí está bien. Está preocupada. Está preocupada. Bueno Sara. Ya no te voy a dar la noticia. Sino que voy a guardar esta prueba. Y hasta fotos le voy a tomar por seis semanas. ¿Qué? 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 Si aquel no te quiere. O porque le tiene miedo a la mujer. No te quiere apoyar. Aquí está el tío también para que te apoye. Aquí está. Ahí está. Vaya títica. Ahí está. Su óculos lo mejor se siente es que le hagan un infarto. Sí. Que sea el padrino de los pañales. Las pachas. Oye, es que nada. Aquí está bien. De lo que ella necesita. De lo que sea. Ah, la culita y todo. Entonces. Ahí está. Una herramienta. O sea. Una herramienta. Una herramienta. Mi sobrinito o sobrinita. No sé qué será. Los bebés son muy lindos. Sí. Bueno, entonces nosotros nos retiramos. Y en el próximo video tenemos una segunda prueba. Y pues a ver qué.